Música Música Y a mí me sale De noche ya está al sol Acorralo a guiar Que tú me estás matando, que ya no puedo más serrana Que ya me voy contigo, donde me quieras Camino de Santiago Mi pelegrina se me perdió ¿Quién no ha habitado? Acorralo a la madera Crendo de la puta Acorralo a la gente Te entra con su tela Acorralo a la gente Y el canalСТaba con lo mson El canalwesten de la iglesia El maldito carcelero, el maldito primordial carcelero, tiene el rojo de cristal, que le no hay que elevar a ti. ¡Cállate maldita! ¡Cállate maldita! ¡Cállate maldita! ¡Cállate maldita! ¡Cállate maldita! Como quieran que te abra, como quieran que te abra, la puentecita que debimos guirir. ¡No hay c link en Ilescalo! ¡Con fin de mayo! ¡Aside maldita barcelero, calmly, adelante! ¡En un bar bariquilla, letra daanı heriau... ¡Oh, mabariquilla trae que ella más vamos a acarar! ¡O abrir bar Allen,Р RGB! ¡O abrir bar Gr Axel! Grifoldo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!